¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué sucede en los últimos meses, las últimas semanas? Hoy tenemos la información acerca de otra mujer que murió anoche en un hospital de la Ciudad de México, víctima de un ataque con gasolina que le arrojó uno de sus familiares. Su cuñado. La incendió provocándole quemaduras severas en el 70% de su cuerpo. Eso contaron sus familiares. Fue un crimen, el crimen violento de Margarita es el número 23 en feminicidios en Morelos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta rabia? ¿Por qué esta forma tan cruel? No hay muerte bonita, desde luego, pero quemar a una persona es provocarle dolores o, si no fallecen, una vida llena de problemas, de tener necesidad de cuidados médicos con la piel marcada. ¿Qué está sucediendo con esto? Artera, artera, cobarde, miserable. No, no, no. No sé. Esta modalidad, entre comillas, que deja, no te mato. Vas a vivir el resto de tu vida, pero marcada, con una infelicidad. Y los tratamientos son durísimos. Los injertos muchas veces no responden. Es caro, muy doloroso, hay que tocar puertas, hay que cuidarse en extremo. Preferirías estar muerta, ¿sabes? Esa fue la declaración de dos mujeres que se han visto en esta situación. Porque además es el pensamiento del victimario. Vas a preferir estar muerta que vivir en las condiciones en que te voy a dejar. No la hacen con la intención de matar, sino de prolongar el sufrimiento y marcar el resto de su vida. ¿Qué está sucediendo? Pues yo me voy a la yugular. Lo primero, que las autoridades no han aplicado castigos justos, severos, rígidos, pero de verdad que cimbre al delincuente. Segundo, son mujeres, hombre, no importa. Ya hay muchas. Son mujeres. Tercero, que no pueden en un momento, con la personalidad de una mujer de X o Z, esta era la cuñada. Puede ser la cuñada, la expareja, la vecina. No importa, eres mujer. Suficiente para ser vulnerable y para no tener derecho a una vida digna. Suficiente para que tu vida se prolongue en medio del sufrimiento y la vergüenza. Y que ni siquiera tengas la posibilidad de un trabajo, porque no eres capaz de darle al rostro, que está totalmente deforme. No, pero fue el cuñado, ¿no? Sí, por eso. Ah, es que te entendí, cuñada. No, el cuñado. Además, había mujeres involucradas. O sea, ahí se ve que es un pleito muy profundo. No sé si entre la propia familia, la familia política, porque, de hecho, en el video, al parecer, se ve al cuñado. Es el que lleva el galón. Pero hay mujeres gritando que sí le arrojen la gasolina. Sí, tenían problemas por una casa que originalmente tenían en renta los parientes del criminal, del hombre que la atacó. Y el dueño de ese lugar les pidió que desocuparan para cedérsela a Margarita. Y ahí fue el punto donde se enojaron. Fíjate, ahora van a ir a la cárcel todos. Pero la gravedad es este tipo de violencia que estamos viendo. Porque lo que también sucedió la semana pasada develó que hay violencia contra muchas madres cuidadoras por ser cuidadoras y por tener hijos con discapacidad. No fue un asunto nada más de misoginia o feminicidio. O sea, estamos ante varios problemas. Por ejemplo, el de Margarita es específicamente contra ella. No sé si como venganza, pero es la violencia por una casa, por un departamento. Y además, ¿sabes qué? Yo creo que también alentada por la posibilidad de que salgas impune de esto. Porque ¿quién en su sano juicio haría algo así? O va y mata a alguien para que no ocupe un departamento. Cuando sabes que en un país normal terminarías 20 años en la cárcel. O sea, en la cabeza de quién cabe de voy a rociar a una persona con gasolina y le voy a poner fuego esperando que no se muera para ir a la cárcel poco tiempo. O sea, de todas maneras, no hay manera de que te escapes o no debería haber manera de que te escapes de la justicia. Pero debe haber algo en la cabeza de estas personas que piensan que lo pueden hacer y además salirse con la suya. ¿Sabes? Es indignante lo que sucede cuando ves el relato de cómo van y le reclaman a Margarita a un grupo de familiares políticos o directos, como sea, pero van y le reclaman. Porque Primitivo iba acompañado de hombres y mujeres. Y los hombres y las mujeres, como tú dices, le decían, aviéntale la gasolina, no te dejes. Después de todo esto y que se va narrando el cómo fue la agresión, pensando que Margarita era una madre soltera de tres hijos y que también estaba presente la mamá de Margarita. La Fiscalía General del Estado no tiene detenidos todavía. Eso es lo que indigna mucho la forma en que atacaron a esta joven madre, porque además muy joven, una mujer de aspecto agradable. Cómo fue atacada tan vilmente, tan terriblemente. Y que la autoridad esté pensando todavía quiénes son los responsables. Entonces, si se sabe si hay declaraciones de quiénes fueron, si hay constancia de que ellos llevaban la gasolina, cómo es posible que estén sin detenidos en este momento. ¿En qué cabeza cabe, en qué funcionario cabe ese descuido por la justicia? Es increíble todo lo que sucede. O sea, no hay manera de encontrar una explicación de nada. Y además, como siempre, fugados, como dices, que no haya la respuesta inmediata de la policía para asegurar, para detener, de aquí a que los agarren. Es que no tiene ninguna lógica que la policía en este país no tenga lo necesario para enlazarse con policías de otros estados y puedan detener a las personas. Si se tiene el nombre, los datos, cómo eran, cuáles son sus características, qué tipo de vehículo podían contratar si compraron boletos. ¿Ninguna investigación puede dar con ellos? Pues, ¿qué clase de autoridades tenemos? A mí todo eso me indigna, me molesta, me hace sentir que vivo en un país en el que la justicia no está sirviendo de nada. Yo insisto, si la gente está pensando que se puede salir con la suya haciendo cualquier cosa, híjole, creo que estamos al borde ya del caos definitivo. Porque, o sea, ¿qué esperaba el cuñado que sucediera? Ah, sí que la policía le diga, ah, sí fue un incidente entre vecinos, vete tranquilo a tu casa. O que nada más quería quemarla tantito. Cualquier acción de violencia contra Margarita iba a ser, o tendría que ser en un país normal, en un país de leyes y de Estado de Derecho, tendría que ser detenidos los agresores, procesados, juzgados y sentenciados, punto. Si la gente hoy en día está pensando que se puede salir con la suya, híjole, quiere decir que ha fracasado la justicia y el Estado de Derecho en México. Jessica Mariela, Alejandro Rosas, ¿lo hacen porque en México no hay justicia? Pues sí, es una de las tareas pendientes o es una justicia muy selectiva o muy discrecional, ¿no? Quien puede pagar o en ciertos casos que le conviene a los gobiernos dar resultados, entonces sí se ponen las pilas, son expeditos, capturan, aprenden, procesan y juzgan. Pero no es igual para todos. Giselle Ferrer, Mario Méndez es el hombre más inteligente, excelente, valioso y guapo del mundo. Lo último estoy de acuerdo, pero lo demás no. Modestia aparte, dice Mario. Otro ni remotamente. Oigan, esto de los feminicidios, que a mí en verdad me conmueven mucho, todas las muertes, pero las que hemos tenido conocimiento últimamente aún más. En junio se registró un récord en feminicidios en el país. Siguen imparables. El pasado mes de junio se registró una cifra récord de 281 mujeres víctimas de homicidio doloso, lo que representa un aumento del 6% respecto a mayo, mes en que se registraron 265. La mayoría de las víctimas son de 18 años y más. En promedio, 9.3 muertes violentas sucedieron al día, de acuerdo con el reporte sobre violencia contra las mujeres, publicado el lunes, ayer, por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué está sucediendo? Hay mucho descuido por parte de las autoridades. Las mujeres han tomado una actitud de mayor responsabilidad y a algunos hombres les molesta. ¿Qué pasa? ¿Qué fenómeno social está dando como resultado esto? Por ahí alguien dio, pero hace ya tiempo, la explicación de un fenómeno que se llama fragmentación social. La fragmentación social es cuando las estructuras espontáneas que aparecen en una sociedad civilizada se rompen. Y se rompen sobre todo ante la... Bueno, una de las causas fundamentales es la sobrepoblación. La sobrepoblación es la principal causa de que se rompen estos rituales y estos respetos mutuos que existían. Eso se ve en las ratas del laboratorio cuando viven en situación de mucha presión y de mucha tensión y sobrepoblación. Abandonan estos patrones normales que tienen, que tienen muchos elementos de solidaridad entre sí y con sus pequeños. Entonces, se echan por la borda. Lo mismo le pasa al ser humano. Pero eso se puede compensar con autoridades que hagan, compensen esas fuentes de presión social, de estrés social. Entonces, pues, que es lo que se... para que se entienda mejor. Entonces, pero si tienes autoridades que en lugar de combatir eso, alimentan esta tensión social, argumentando conspiraciones absurdas, actitudes antisociales, de quienes no hacen más que, pues, seguir su vida y defender a sus familias y su bienestar, es... se da uno cuenta que la causa fundamental es un gobierno injusto y un gobierno abusivo. Esa es la causa de que esto esté sucediendo. Y eso ha empeorado en México. Pues, aquí en la Ciudad de México, que también ha habido feminicidios, ayer la Fiscal General de Justicia en la Ciudad de México señaló que 32 feminicidios se han efectuado durante el primer semestre de 2022 y han detenido a 45 feminicidios, desde luego de asesinatos que fueron efectuados con anterioridad, pero durante este año, 32 feminicidios en el primer semestre y asegura la fiscal y la jefa de gobierno que hay una baja de estos delitos aquí en la Ciudad de México y ojalá pronto podamos ver una baja que las autoridades judiciales tomen en verdad con seriedad este asunto y no que se vayan tranquilamente como los... como el criminal que atacó a Margarita en el estado de Morelos. Gracias. 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 Gracias.